¡No, no, no! ¡Ay, es de verdad, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Pero es que ¿por qué no me avisaste antes, mamá? Porque estábamos ocupadas tratando de encontrarlo, mamita, por Dios. Claro, entiendes. Mira yo en una nubecita, ¿no? Ya, Roberta, agarra la onda que tu mamá no te quiso decir nada para no preocuparte. Exactamente. Tú sí me entiendes, Lujancita. Y tú... Me costó mucho trabajo decirlo y no lo voy a repetir, Alma, ¿eh? Tú y... A ver, deténgame, con cuidado. Ay, yo, 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 yo se lo... Monalisa, es un hermoso metiche. ¡Monalisa! ¡Ven, Monalisa! ¿Y de cuál de todos me habla ahora? Mire, qué escabe el suyo, ¿eh? Me estoy buscando a Monalisa, ¿no la has visto por aquí? Monalisa, me vale un cacahuate, ¿ok? Mamá, mamita, ya oíste todo lo que me dijo este señor. Ahora necesito que vayas y que le digas hasta de lo que se va a morir el directorcillo este. Lo siento. ¿Qué pasa? ¡Monalisa! Mamá, ¿qué te pasa? ¡Monalisa, bebé! ¡Machepela! ¡Machepela! ¡Mon momento! ¡Saluda! ¡Ama, leí la maveladora! ¡Gracias, mi amor! ¡Especiale perte! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Otra! ¡No! ¡A picolito! ¡Pacho a picolito al amor! ¡Un gusto verlas, eh! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Alma! ¡Ay, mío! ¡Ay, te pensé que no ibas a venir! ¿Cómo no? ¡Dia! Señora, estamos trabajando. ¡Ay! No habría manera de que regresara a Tijuana. ¿Qué tal, culochi? ¿Qué tal? ¡Qué horror! ¡Tráfico! ¿No ha vuelto a llamarme Roberta? ¡No! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, me parece muy bien! Pepita, eres un amor. Me voy a arreglar un poquito porque quiero que Carlos me vea divina. Ni va a venir ni nada. Tú le vas a llamar y le vas a decir que te equivocaste, que yo llego en la noche o que a lo mejor tuve un show y que... Demasiado tarde. Ya llegó. Así que... ¡Pepa! No, no, ni modo. Ya llegó. ¿Qué quieres que hagas? ¡Pepa! ¡Hola! Buenas tardes, Pepa. Buenas tardes. Llegaste. Gracias por venir, amor. ¡Ay! ¡Ay, Alba, Alba! Perdón, perdón, perdón. Pásale, pásale. Ajá. Disculpenme. No, no, no. A ver, Tomás. ¡Ay, qué de mi vida! ¡Ay, sí, estoy maravilloso! Eres la mejor, la mejor popera, la más sexy, la más conchona. ¡No! Está equivocado. ¿Cómo se le ocurre que va a ser un robo? O sea, Cachi siempre... ¡Esto ha sido todo lo que he conocido toda mi vida! Pero, Cachi, ¿por qué? Yo organizo las fiestas de la gente más nice de toda la ciudad. Y al number one no se le trata así. Cachi, pero... No te vayas, Cachi. Espérate. Alba, Alba. ¿Has visto, Roberta? Sí. Sí. ¿Dónde está? Tengo que hablar con ella. Me encanta. ¿Y tú quién te crees que eres para callarme? Soy la mamá de una de las cumpleañeras y la mejor amiga de la otra. Tú no puedes decir lo mismo, ¿verdad? Está la cabeza nada más de escucharla. A ver, mamita. ¿Me llamaron? Ojalá. Mamita. ¿Qué ahora? ¿Qué? ¿Qué hice? Nada más. Alma, estamos muy retrasados y todavía tenemos muchas tiendas que visitar. Cachi, no me estoy regañando. Vámonos, yo. Vámonos, vamos. Vámonos, Roberta. Y usted apúrese que no tenemos su tiempo. Vámonos. Vámonos. Almita, Almita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es la memoria? Ese tipo de recuerdos tan inconvenientes porque me ponen... Alma, ¿qué haces aquí? ¿Alma o Alma? ¿Qué ca... Ya estoy harta. ¡Harta! ¡Harta! Roberta, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué rara? Alma Rey, Alma Rey. Hola, hola. Yo poniéndonos abajo. ¡Hora sí, papá! Alma, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Alma, Alma, Alma. Por favor, es que estoy en boxe. Bájala. Bájala, una ridícula. Por favor, no eres mi equipo. ¿Para qué viniste? Por nada del mundo quiero que Roberta se... Bueno, lo que pasa es que fue una relación pues sin importancia y pues ella quedó embarazada y yo decidí hacerme cargo del niño. Neta me entiendo porque parece que me fuese un campamento o algo así. ¿Tú crees? ¿Sí? No, lo que pasa es que, bueno, se me ocurrió una idea y pues vengo a llevarla a cabo por eso me viste así. Sí, y... Bueno, ¿ya hablaba con Simón o algo así? Ay, pues es como una toquilada y media. A ver, ¿qué hago? ¿Escoge con tu pechecito? A ver, tranquila. Tranquilo, tranquila. Ya, ya, señora. Una rebelde Sentimientos que no tiene corazón La orgullosa La que no escucha más verdad que sin razón Una rebelde Alto ahí. Les he dicho una y mil veces que no quiero un celular sonando en mis ensayos. Uno solo puede sonar. ¿De quién es?